Hola Contertulios y Contertulias, donde ganar no es una opción, es un hecho. Hoy te mostraré dos aplicaciones geniales con las cuales podemos ganar dinero en línea. Te voy a enseñar cómo obtener ingresos a través de negocios digitales para que tú también puedas ganar y obtener dinero. Y ganar dinero en línea con el Contertulio, donde te pagan por PayPal y puedes obtener excelentes resultados. Si aún no estás suscrito a nuestro maravilloso canal, te invitamos a que te suscribas, actives campanita, des like y compartas con tus amigos. Comenzamos con nuestra primera aplicación, donde vamos a ganar 3 dólares por registro. 0,10 centavo de dólar por cada clic, esto es maravilloso. Pagos directamente a PayPal y daremos un comprobante de pago para que se den cuenta de que está pagando muy bien. Comenzamos con nuestra primera aplicación, recuerden que el link seguro queda en la descripción del video. Es muy sencillo para registrarse en ella, vamos a colocar acá si eres hombre o mujer, nombre directamente de pila, correo electrónico principal, una contraseña y confirmamos contraseña. Damos en registrar, una vez te registres, vas a confirmar tu correo. Apenas te registras, aparece esto gracias cuenta activada. Gracias, su cuenta de correo electrónico de pago por lectura ya está activa. Se ha acreditado un bono de registro de 3 dólares en su cuenta. Recuerde, para asegurarse de recibir todos los correos electrónicos nuestros, incluya nuestro correo electrónico en la lista blanca de su proveedor de correo electrónico. Acá nos informa, instrucciones y demás. Encuestas de efectivo, ya comenzamos directamente a ganar. Recuerden que por clic ganamos 0,10 y vamos haciendo cuentas para nuestros retiros. Una vez ustedes verifican su correo electrónico, ya están preparados para ganar a través de correos. ¿Y qué es lo que deben hacer? Solo leer correos. Es muy, muy bueno. Es una aplicación excelente y lo puedes usar también desde el navegador, desde tu web. Entonces recuerda que el link seguro queda en la descripción del video para que te registres y comiences a ganar. Bueno, tenemos varias formas de ganar. Y bueno, te voy a indicar cómo ganar. Damos acá en esta opción, damos acá en pago de correos y vamos aquí a la opción directa y poner la cuenta de 0.10. Esto es la tarifa de correo electrónico pagado para que nos paguen el valor más alto. ¿Listo? Vamos a modificar ese tipo ahí y acá la suscripción directamente de los días de la semana. Vamos a colocar todos y damos en guardar cambios. Aquí pueden observar, ya tenemos los 3 dólares acreditados. Acá hay otras formas de ganar también y es por encuestas para que ustedes ganen más rápido. Bueno, ustedes estarán preguntando ¿y cuánto es el mínimo de retiro? El mínimo de retiro, aquí lo podemos observar directamente en pagos. Nos informa que tenemos nuestro balance 3 dólares y el retiro mínimo es de 15 dólares. Ustedes lo pueden hacer muy rápido en sus tiempos libres, ganar este dinero extra que les va a ayudar mucho. Les dejo aquí la prueba de pago para que se den cuenta que está pagando bien. En nuestra app número 2 vamos a ganar por jugar un mínimo de retiro desde un dólar. Pagos directamente a Paypal y Google Play. Tenemos varios comprobantes de pago. Bueno, y esta es nuestra segunda aplicación con la cual vamos a ganar por jugar. Y es muy sencillo, solo debemos pescar. Es así de sencillo. Vamos a pescar todo lo que podamos encontrar. Cuando agarramos cofres y demás obtenemos monedas. Y a medida que vamos coleccionando monedas, vamos acercándonos a conseguir a nuestro objetivo que es retirar. Recuerden unirse directamente con el link que les voy a dejar en la descripción del video. Y colocar este código que es fundamental. Deben escribir este código una vez ustedes se unan para que comiencen y obtengan más ganancias. Muy importante es que ustedes deben poner su código. Directamente este código acá les va a aparecer donde introducir el código. Van a introducir el código para que se habilite las opciones de retirada. Es muy importante que escriban este código. ¿Listo? Apenas lo escriban se van a habilitar todas las opciones para que ustedes puedan retirar por Paypal. Ahora es así de sencillo ganar con el contartulio. Ahora verás unas pruebas de pago para que te des cuenta que está pagando muy bien. Recuerda suscribirte si tienes alguna duda, pregunta o inquietud. Déjala en la caja de comentarios y con gusto lo resolveremos. No siendo malos, invito a que se suscriban. Activen campanita, den like y lo compartan con sus amigos. Éxitos y condenados al éxito todos.